Dime quién te vota lo que te vota y te diré lo que presentas. Y es que de verdad, yo lo entiendo todo, de verdad. E incluso lo puedo llegar a compartir, lo puedo llegar a respetar. Pero es que la foto es la que es. Y los apoyos son los que son. Y cuando Ana Patricia Botín, que yo creo que no es la pasionaria, dice que esto está guay, es feo. Es feo. ¿Quién es más de derecha, Joao Magiró o Nadia Calviño? No sé. Creo que el futuro de la política es el pacto entre diferentes. Creo que las contradicciones son las que son. Pero es que aquí ya nadie va a ganar por mayoría absoluta. Y hay mucha gente de izquierda que representa la izquierda española que durante muchos años, porque por eso me lo sé, nos decía eso de, no, mira, es que estáis con la derecha. Son las mismas contradicciones que seguramente tiene Yolanda con Nadia Calviño, que yo creo que tampoco es una sospechosa bolivariana. Pero es el futuro de la política. ¿Ha podido hablar con Yolanda Díaz después de todo lo que ha pasado? No, pero repito, no tengo absolutamente ningún problema con nadie. No ha habido ningún tipo de connotación personal en esto. Al revés, yo no tengo ningún problema personal. Lo quiero dejar muy claro. Quien crea que Esquerra Republicana, un partido centenario, se mueve por filas o fobias personales, creo que se equivoca. Y al revés, yo le deseo lo mejor en lo personal y sobre todo en lo político a Yolanda Díaz. Y por último, una cosa que me parece también grave.